Ante la ruptura del tejido acostumbrado que teníamos en la sociedad y ante la dificultad de narrarlo desde los periódicos. Entonces, a lo largo de este tiempo ha habido distintas fases de cobertura que a mí me interesan mucho como testigo de los sucesos. En qué medida hemos nosotros hecho una cobertura correcta de lo que pasa y, sobre todo, cómo ha ido cambiando el punto de vista de la crónica a medida que disponemos de mayor información y, sobre todo, a medida en que ha sido posible un proceso de maduración sobre lo ocurrido. Proceso que me parece absolutamente fundamental para recuperar el tejido que se ha roto, para construir una ética de la memoria, para impedir que esto se repita y para llegar a un necesario proceso de sanación social. Entiendo este proceso de crónicas no solamente como una necesidad documental e informativa, sino como una necesidad terapéutica en un sentido muy amplio para recuperar las heridas morales que se han abierto en México. Las pérdidas de las víctimas son irreparables, pero es posible establecer la sanación compensatoria que otorga la memoria y que puede proveer la crónica. ¿Cómo captar el horror de lo vivido? ¿Cómo resumir en una escena lo que hemos estado pasando en los últimos tiempos? Hay muchos modos de entrar al horror y yo no quisiera ser particularmente escabroso en este momento, puesto que los mexicanos hemos estado sobreexpuestos a temas de violencia gráfica en la prensa en los últimos tiempos. Mencionaré, sin embargo, una pequeña escena que creo que captura en buena medida lo que está pasando. El martes 19 de julio de 2011, un niño pastor en un municipio del estado de Puebla, el municipio de Petlalcindo, se acercó a pastorear sus ovejas como solía hacerlo todos los días. El niño se llama Osvaldo Zamora y tenía 11 años. Él, en la tierra mexicana, se topó con un artefacto explosivo. Dejado ahí, no se sabe si por el ejército o por una banda de narcotraficantes, perdió un brazo, perdió una pierna y esto volvió a demostrar que las víctimas del narcotráfico no necesariamente son las personas que se dedican a traficar con la droga, sino que puede ser cualquiera de nosotros. Durante seis años en la administración de Felipe Calderón hubo un discurso sostenido en el que se decía que básicamente las bandas de criminales se mataban entre sí. Es decir, que si alguien moría era porque había hecho algo sospechoso. Esta escena de un niño pastor en el estado de Puebla revela que cualquiera puede ser víctima de la violencia. Durante seis años todos los mexicanos nos convertimos en posibles daños colaterales para utilizar el eufemismo con que la estrategia militar suele nombrar a las víctimas involuntarias de un acontecimiento. También es dramática esta circunstancia porque, como ustedes podrán imaginar, durante seis años se hizo una propaganda muy, muy insistente en que la guerra contra el narcotráfico tenía como finalidad última proteger el futuro de México, es decir, a nuestros niños. Lo dijo el presidente muchas veces, lo dijo el secretario de la Defensa, lo dijo Margarita Zavala, la primera dama esposa del presidente Calderón, que todo esto era por nuestros niños. Pues bien, en julio de 2011 uno de esos niños saltó por los aires con una explosión y es un símbolo de lo que está pasando en México. Ahora bien, cuando...